Muy buenas a todos, señores y chicos y bienvenidos a Five Nights at Freddy's Bienvenidos a la noche número 5, sin más agradeceros todo el apoyo que estés dejando a todos los vídeos de Fanny's at Freddy's Y vamos con la maratona, a ver si conseguimos terminarnos hoy Fanny's at Freddy's, aunque quizá lo veo complicado y puede ser que este sea el último vídeo que veamos hoy en el canal Pero espero que os estéis pasando realmente bien y como bien digo, mañana seguramente ya volverá la normalidad al canal Porque quedaría simplemente la noche número 5 y la noche número 6 Así que sin más, vamos directamente a la noche número 5 a ver qué tal, a ver si podemos pasarnosla Y lo que voy a hacer es mutear directamente al hombre del teléfono, a ver, porque creo que dice todo el rato el mismo mensaje A ver, dale otra vez Lo voy a mutear más que nada porque parece que en todas las malditas noches no nos para de decir una y otra vez el mismo maldito mensaje Bueno, como sabéis estamos en la noche número 5, ya vamos a la previa de la noche número 6 que es la final Aunque ya sabéis que queda el 6 con una estrella, 2 incluso la 3 que es el modo Nightmare Y por lo tanto nos queda bastante Fanny's at Freddy's por delante Pero como bien digo, creo que este será el último vídeo de hoy a no ser que me dé la locura y grabe otro después de este Y me vuelva ya, como bien digo, loco Sin más, ya me he comido bastantes skimmers, ya me está fallando aquí lo que viene a ser la cámara Nada más que me han matado una vez en todo el juego y eso que decía el señor Scott Que estaba como muy complicado, que era realmente difícil el juego Y what the fuck, que está pasando, por qué me está sonando esto, si yo he conseguido quitar Vale, no, no, menos mal En cuanto, vale, ya tengo otro error Por decir, en cuanto salen los errores tenemos que ir arreglándolos uno tras otro Me ha sorprendido porque Scott comentó que era muy difícil Que era muy difícil y que era casi imposible de pasarse Que sus beta testes no habían pasado de la noche número 2 Cosa que a mí no me ha supuesto un esfuerzo mayor Yo no quiero mirar a Freddy, no quiero mirar a Freddy Freddy, no, 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 Freddy, no, 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 Freddy, te estoy viendo Miradlo, 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 miradlo No, 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 porque tengo audio Vamos a observar el audio Mira a Freddy como está viniendo con el micro Aparte es que es épico Me mola también mucho el rollo este del fantasma, ¿no? Porque los cinematóricos están muertos Pero ellos te atacan porque, claro, están en modo fantasma Ya que el hombre del morado los está matando a todos Vamos a ver, a ver, es que tenemos por aquí Parece que no hay nadie Debe mirar por las ventilaciones Que muchas veces Springtap se esconde por aquí Dando por el ojete Hmm Voy a ver si No, 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 no ¿Qué es esto? No, 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 what? What, 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 what? Es Puppet, es Puppet, Puppet, Puppet Tranquilo, 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 Puppet, tranquilo Déjame, no, no, Dios, vete Vete, Puppet Creo que Puppet lo que hace es simplemente marearnos Vete, maldito, vete, vete Que tengo que reparar el sonido y todo Vete por Dios mío, viene Freddy también Corre, uf, uf, y que reparar, y que reparar, y que reparar Yo casi que recuerdo tal No, me va a pillar Reboot, reboot, reboot Reboot, 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 reboot Por Dios, rebootea Rebootea Madre Dios, la locura que pasa en este maldito juego Y si chicos, me he vuelto a cambiar de ropa Que muchos me decís Es que me he vuelto a cambiar de ropa Lo sé Es que no me gusta aparecer en cada vídeo Con la misma maldita ropa Vamos a cerrarle Dios No, tío, se ha vuelto a mirar ¿Dónde está ahora Springtrap? Se habrá ido por otra parte No, tío, me vuelve a fallar todo Es que además, cuanto más van avanzando las malditas noches Más han fallado absolutamente todo Como me pase también la noche número 5 La primera tiene que ser esto épico ya, porque significa que No pueden conmigo en Final Fantasy Freddy Vamos a ver, no, 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 no Dios Joder, otro video rock por Dios Que sería muy parda Uff, parte es bonito Como súper loco cuando nos asustan Para que no nos asuste Balonboy lo que tenemos que hacer Es que cuando lo vemos ahí, cambiar de cámara directamente Vamos a seguir metiendo audios Más que nada para que Springtrap huya Y vaya el sonido Como bien he comentado en los vídeos, cuando los cinematónicos Escuchan un sonido, van ahí Si no escuchan nada es cuando vienen a la oficina Y nos intentan reventar Así que vamos a seguir metiendo sonidos Y me está fallando todo, me está fallando todo, casi quiero rebotear todo Rebutal, vale, audio y cam... Uff, más que justo, ahora creo que da tiempo suficiente Para que venga Springtrap y no la lieparda Vamos a ver, son las 3 de la mañana, creo que sí que puedo 3 horitas más y ya estaremos listos En la noche número 5 de Fine Next of Freddy Vamos a ver, por Dios Uff No, tío, Springtrap, ya estabas aquí Mira que no sabía que estabas aquí ya Me he intentado... No, 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 que me viene, que me viene, que me viene, me viene, que me viene, que me viene, que me viene Springtrap No, 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 no No, 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 por favor, no Basta, 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 basta Vete, vete, vete Te meto el audio, te meto el audio Para que te vayas Me está fallando el audio Es que me da muchísimo nervio Cuando lo ves andar, que sabes que te va a aparecer En cualquier momento por ahí detrás Por Dios, basta ¡Mira el resumo! ¡Vete! ¡Vete, coño! ¡Vete con tus amigos! ¡Vete con Bunny, que lo has matado y no has dejado Ni el rastro de él! ¡Vete, fuera! ¡Váis! ¡Váis, vais, vais! A las 4 de la mañana, chicos, ahora mismo Voy a seguir metiendo sus nidos para que él no suya y se vaya lejos Vale No, 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 que me puede asustar en cualquier momento Vale, pero no está fallando nada Voy a seguir mirando por las camas a donde se encuentra porque tiene que estar por aquí Voy a enviarlo a la número 9 No, tío, no, no, que me está fallando ahora mismo de nuevo el audio Vamos, 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 resetea Por Dios, y ya directamente me voy A la noche número 6, chicos Vamos, que quiero llegar a la noche número 6 ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! Me está mirando Despinta, por favor, vete Vete ya de aquí, vete, vete, no me mireis con esa carita ¿Qué tienes? Tienes cara como de mapache Mapache bueno, vete Vais, como te digo, vete con los animatrónicos Coño, los deja de matarnos a todos Me mató, tío, me mató ¿Y cómo me lo quito de encima ahí? ¿Cómo me lo quito de encima en ese momento? ¿De qué manera puedo? No, 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 esto no ha quedado claro Tengo que ir de nuevo a la noche número 5 Oh, Dios mío, creo que a partir de aquí Como es normal, vamos a empezar a sufrir mucho Para poder pasarnos este Five Nights at Freddy 3 Vamos a ver, verse Vamos a ver ¿De qué manera podemos parar a Spinta cuando lo tenemos ahí? Se que es metiéndole audio Yo creo que una vez lo tengamos ahí no voy a parar de mirarle Hasta que desaparezca o algo Porque es que Se nos ha puesto ahí aquí detrás de la puerta mirándonos Significa que quería darnos amor El tema es que cuando él nos pilla o se pone delante Tiene que estar en la cámara número 1 Por lo tanto, yo qué sé Me gustaría tirarlo a la cámara número Es que tampoco va a escucharlo Entonces, ¿de qué manera podemos retirar a Spinta? Ya me está fallando el audio ahora mismo Lo que más estresa realmente es estar reiniciando todo el rato esto Es como un poco locura Es en plan, me ha fallado el audio Pues vuelve a restar el audio Te ha fallado el otro Pues este es el otro Sin más chicos, mañana Que de verdad me sabe muy mal Por muchísima gente que quizás está esperando Sky Wars Y además mañana vuelve la actividad normal en el canal O eso es lo que espero Porque seguramente también suma más cosas de Freddy y Freddy Pero sí que voy a grabar Sky Wars Que tengo ganas Y Dragon Ball, si no ves Que también tenemos muchísimas ganas de continuar Eso sí Voy a estar haciendo misiones secundarias Más que nada para subir el personaje de mi... ¡No, tío, me viene de nuevo este, por Dios! No, 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 tío, me viene ¿Qué me viene? Me viene Freddy, me viene Freddy Freddy, basta, 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 basta Es que cuando ves a Balloon Boy Sabes que te lo comes He vuelto a reiniciar el ventilador dos veces ¡No, mira, Freddy viene! ¡Freddy viene! ¡Freddy viene! ¡Freddy, vete tú también! ¡Vete, vete, vete! ¡Freddy, no quiero saber nada de ti! ¡Vete, por Dios! Me vuelve a fallar el audio Pero por Dios, ¿qué está pasando aquí? Madre mía, no paro de reiniciar cosas, ¿eh? Me ha matado a las 4 de la mañana Cuando ya lo tenía A punto, por Dios Vale, salimos Y vamos a seguir mirando las cámaras Seguramente Spring Tap tiene que estar por alguna de estas ya Sobre todo cuando se le escucha Lo que viene a ser los... ¡Joder, vídeo horror de nuevo! Es que cuántos errores... O sea, cuanto más van avanzando más Se van jodiendo todo, ¿eh? La de reinicios que llevo ya Y ahora sí que... No me quiero imaginar Cómo va a ser la noche 6 O la noche 6 con una estrella o dos O el modo Nightmare Que se tiene pinta de ser locura Ya sé que estoy escuchando ahora mismo Spring Tap Vamos a cerrarla aquí ¡Me está viniendo! ¡Me está viniendo! ¡Me está viniendo! ¡Mirad, Spring Tap! ¡Qué épico! Y está como muy raro, ¿no? ¿Se está viniendo de una manera? ¿Me está viniendo de meterle el audio por aquí para que huya? ¿Dónde está? ¿Aquí lo hemos desarrollado ya? No está Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿Y dónde está ese Spring Tap? Aquí no está Aquí parece que tampoco Está en la 5 Está en la 5, está en la 5, está en la 5 ¡Míralo, míralo, míralo! Vale, vamos a meterle audio en la 8 ¡No, no! ¡Puppet, no, no! ¡No, que me jodes muchísimo, Puppet! ¡Vete! ¡Vete, maldito! Dios, que Puppet además nos mira Con una cara de loco épica Es como, te voy a comer Te voy a comer toda la concha, Vers Por Dios, que se me va a dar las manos ¡Vete ya, Puppet! ¡Vete ya que tengo que reiniciar todo! ¡Vete ya que tengo que reiniciar absolutamente todo! ¡O si no, nos va a joder! ¡Vamos, rebotad, rebotad! ¡Oh, que llegó a tiempo! ¡Llego a tiempo, por Dios! ¡Me está viniendo encima! ¡Se me tira, se me tira, se me tira, se me tira! Tiene que estar el Spring Tap a punto de aparecer ¡Vamos, vamos, eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Vale, fuera No hay nada Vale, he visto antes a... Está ahí, está ahí, está ahí, vale, la 9 Vamos a meter el sonido a la 10 Solo para mantenerlo alejado Solo para mantenerlo alejado Spring Tap Vale, acaba de desaparecer Mientras no se nos acerque él Yo creo que podemos sobrevivir Mira, 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 Freddy Mira a Freddy de nuevo ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Qué doble Screamer! ¿Pero qué es esto? ¿Me he comido a Foxy? ¿Me he comido a Chica? Mira de nuevo Freddy ¡Qué maldita locura, por Dios! Si estoy escuchando por el maldito Vamos, Ríncia Ríncia, te tenemos que sacar ya No puede ser, tío No puede ser No puede ser No pudo ¡Por Dios! Vamos a meterle Otro intento más a la noche Número 5 De Fine Hedge of Freddy's Por Dios, chicos ¡Me he comido Triple maldito Screamer! Quiero llegar a la noche Número 6 Y me va a costar un huevo y medio Vamos, es la mía A la tercera va la maldita vencida Claro que sí, joder Lo único que tengo que tener controlado Es el maldito Sprintrap Porque ahora mismo ¿Dónde coño está? Nada, por aquí Me voy a meter el high O sea, me he comido Me he comido antes Tres Screamers seguidos O sea, me ha saltado Chica Me ha saltado Foxy Me ha saltado todo Cristo Mira Sprintrap, ahí está Pues te voy a mandar a la 10 Para que escuches Y te vayas para el otro lado Madre de Dios, chicos Espero que os haya gustado Que sabéis que dejando vuestros Fuku Likes Me ayudáis muchísimo Y me gustaría que este video llegara Ponemos a los 3.500 Fuku Likes Para poder subir de nuevo Y más Five Nights at Freddy's 3 Y poder continuar Con nuestra pequeña maratón Madre de Dios La que estoy liando Uff Mira, tengo una goma del pelito Para ponérmelo Como me pongo nervioso Me pongo una coleta Vamos a ver Sé que Sprintrap está por aquí Me ha mandado a la 8 A ver si me escucha Tengo que mirar Y creo que la he acabado de ver La he acabado de ver ahí What What, what Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, tío Está ahí Dios, por Dios Se ha regalado audio ya Se me ha tirado encima Se me ha tirado encima Por Dios No Uff Pero qué locura es esta, tío No, no, no Sería parda, sería parda Sería parda Es que te asustan Debajo de todo Vamos a ver una mentiración Yo creo que lo que tenemos que hacer Vamos Al momento para poder pararlos Y es la una de la mañana Y ya tengo la locura Maxi Vamos Pero Maxi me ha metido aquí En la maldita Madre mía Audio error, video error Todo error ya Rebuteal, rebuteal, rebuteal El que regalé esto ya como sea Madre mía La verdad es que esto del menú Pinta bastante bien A ver si Scott Le da por ahí Y saca un finish a Freddy 4 Ya sería irnos de las manos, ¿no? Porque después de matar A todos los animatrónicos Y que simplemente quede Sprintrap Que es el hombre de morado Como que las teorías Ya se están terminando Y ha vuelto a fallar, ¿en serio? No, me acuerdo Estoy viendo a Freddy Creo que acabo de ver a Freddy Acabo de ver a Freddy Pasar Freddy Sprintrap, tío Freddy Sprintrap Vale, Sprintrap Sé que estás por aquí Por tanto, la que te puede escuchar Es la 2 No, 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 Sprintrap No, por favor No, no, no me mates No me mates, no me mates No quiero que me mates Ahora no Tú son los de la mañana Déjame aguantar hasta las 6 A partir de las 6 Ya me puedes matar si quieres Voy a intentar alejarlo como sea, ¿eh? Si me metí el sonidito Para que se vaya fuera Vale, Sprintrap Vamos Vete Déjame vivir Me están ganando ganas estos lugares Ay, Jesúsito para mí Vamos a ver Vamos a intentar alejarlo Alejarlo, alejarlo Audio error No, tío, Sprintrap sigue estando ahí Sigue estando ahí Seguramente se va a meter a la izquierda No, no me jodas No me jodas, no me jodas Sprintrap, no Vete, 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 vete Vale, es 3 de la mañana Tienes que irte Quiero que te vayas Quiero que te vayas Audio error Mierda Me va a saltar Sprintrap de toda la cara Vamos Creo que Creo que ya le he cagado Ya le he cagado porque lo tengo al lado Vale, hay que reiniciar Seguido la ventilación Y dime que ha desaparecido, tío Me va a saltar ya la cara Es que en cuanto lo cierre Creo que lo tengo ahí, ¿eh? No, 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 no Vete, 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 vete Vete Es frinta Es frinta, no Es frinta, no Míralo Ah, vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido Mierda, ¿qué pasa es que he utilizado mal? La cosa está porque estaba a la 5 Vale, sigue ahí, sigue ahí, quieto ¿De qué manera? Mierda, vídeo error ¿De qué manera lo podría alejar? Podrías subirlo a la 8 o algo así Para intentar que se fuera Vamos, vamos a ver Piensa con la cabeza Si lo teníamos aquí hace un momento Está por la 5, voy a tirarlo para la 8, ¿eh? Seguimos teniendo más errores Que hay que reiniciar ya Vamos, perfecto Si lo seguimos en este ritmo Nos podemos pasar la noche Número 5 de Phoenix a Freddy Uff, las 4 de la mañana Vamos, hay que aguantar como sea Vamos a ver ¿Dónde puede estar ahora? Voy a enviarlo para el número 10 Creo que lo suyo es ir conectando a Springtrap Con el resto de cámaras Porque por aquí no está, ¿no? Tampoco hace falta que le meta el Sheila ninguna Porque realmente no está Ya mandalo a las 7 Mira, el audio error Y tenemos de nuevo ya a Freddy Vamos a ver si hay que reiniciar Error Uff, estoy ahora mismo al ludo Porque hemos llegado de nuevo a las 4 de la mañana Que es donde me ha matado el maldito Springtrap No, tío, está ahí Está ahí, mierda Mierda, 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 mierda Si está ahí tengo que sacarlo, tengo que sacarlo Yo que me lo podemos sacar Vamos a enviarlo para las 6 Para las 6 Vete, Sprinta, vete, 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 vete Vete, Sprinta, por Dios Vete Vete, vete Vale, ventilación Tengo ventilación, error No, tío No, tío Dios No puedo pasarme la noche número 5, chicos Me está jodiendo la noche número 5 Ok Creo que le voy a meter Un intento más A la noche número 5 A ver si conseguimos Pasarnos Por Dios La maldita no me No me quiero imaginar la 6 Y cómo me va a salir Porque es que va a ser imposible Es que yo creo que lo tengo como demasiado complicado Tardo muchísimo en sacar las cosas Pero yo lo que estoy intentando hacer es Retirarlo Vamos a decir Me ataca por la cámara número 1 ¿De dónde me puedo escuchar? Es de la 6 Es que no hay otra No hay otra Ahora mismo No son de esa Sprintup Vamos a ver, cálmate Cálmate por la concha tu mare Tampoco me está viniendo por ninguno de los tubos Y me está costando la vida poder aguantarle Aparte que me tengo que comer todos los skims de Puppet Mira, el audio error Vale, ya tenemos que ir reiniciando Vamos, vamos, vamos La verdad es que yo creo que esto del audio error y demás Nos lo ha puesto para Para que sea una manera de poder interactuar un poquito más con el juego Y que estamos pendientes de otro tipo de cosas, ¿no? Y que la noche vaya avanzando un poquito más divertida Que quizá en las anteriores entregas Yo sigo metiendo sonido por ahí Vale, tenemos más errores Cuando se nos pone la puerta estamos realmente jodidos Porque sabemos que en cualquier momento El señor Sprintal nos puede matar Y tengo una Coca-Cola aquí a mi lado Para poder mantenerme despierto en esta noche De Fannych a Freddy 3 Acabo de ver, acabo de ver a Freddy Freddy, no, no, no No quiero que me mates Ya tenemos audio error Me va a saltar Sabía que me iba a saltar en toda la boca Sabía Vale, en cuanto tenemos los dos errores Lo mejor es rebotear toda la vez Para de esta manera ya poder librarnos Porque Sprintal se tiene que estar moviendo por ahí Si antes he conseguido retirarlo, tío ¿Por qué me han jodido las 4 de la mañana Dos veces seguidas? Simplemente dos horas más y ya lo tendría O sea, Sprintal No sé dónde estás, amigo mío Te voy a intentar buscar para meterte el sonidito Y que te vayas Con la madre que te parió Yo por si acaso te voy a meter el sonido en el 8 Para que tú Dios No puedo más, eh No puedo más No puedo hacer más intentos Mira, voy a quitar la chaqueta y todo Porque es que me están dando hasta calor No, tío, está ahí Sprintal Está ahí Sprintal, tío Está ahí Sprintal Vamos a ver cómo me lo puedo quitar de en medio Me va a asustar, me va a asustar seguro Vente a llamar a la cámara número 6 No, Sprintal Vete Vete ya, vete Vete de aquí O sea, no te quiero Mira, me has hecho que me quita la chaqueta y todo Joder Vete de Sprintal No, no te voy a dejar de mirar Mira, mira En cuanto me giro de manera Así que bueno, si más chicos Espero que os haya gustado No he podido pasarme por la noche número 5 Pero ya sabéis que Cuando vuestros Fucolais me ayudáis muchísimo Y que voy a darle muy duro Para poder pasarme esta noche Ahora que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón